¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Y bueno, mi nombre es Jessica Belmond, soy comunicadora del Banco Mundial. Hoy vamos a presentar de manera totalmente virtual el informe La Economía en Tiempos del COVID-19. En Washington tenemos en su estudio a Martín Rama, quien es economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. No son buenas. Las respuestas breves no son buenas. Teníamos una situación de crecimiento lento después de la década de los precios altos de commodities. Llevamos varios años de crecimiento apenas arriba de cero, apenas positivo en promedio, con algunos países mejor que otros. Pero ahora en este último periodo hemos tenido una serie de shocks, de los cuales el COVID-19 es el último. Pero si uno mira bien, hemos tenido un periodo de descontento social en muchos de los países de América Latina. Hemos tenido un shock petrolero que a los países importadores de petróleo los va a favorecer porque el petróleo está más barato. Pero hay países en la región que dependen del petróleo para sus exportaciones y para sus ingresos de gobierno. Y ahora tenemos el COVID-19 que nos agrega una nueva dimensión. Lo que está pasando afuera es un shock externo. La repercusión sobre las condiciones financieras, el hecho de que tenemos una salida de capitales mayor que la que vimos durante la crisis financiera global, es un shock financiero. Shock financieros, shock de demanda, teníamos experiencia. Ahora tenemos un shock de oferta, además, porque la gente no puede trabajar, obviamente, por contención de la epidemia. O sea que tenemos un triple shock. Es muy difícil hacer pronósticos con un shock nuevo como el de oferta, que es diferente de los anteriores, pero nuestras previsiones son muy negativas. La otra es la incertidumbre. Estamos, no sabemos si va a haber recaídas, no sabemos cuánto tiempo va a tomar salir. De algún modo, América Latina y el Caribe han tenido una ventaja, que es llegar un poco más tarde a la epidemia que otros. Hemos tenido un par de meses entre los primeros casos en los países del G7 y los casos en América Latina. Esos dos meses han dado la ocasión de aprender sobre qué es lo que otros han hecho, qué es lo que está funcionando mejor, qué es lo que está funcionando peor. Vamos a tener que aprender también cómo encaran la salida a los países que están más avanzados. Pero puede haber recaídas. Más del tiempo de Bogotá. Y nos preguntan, dice, ¿por qué se estima que la recuperación va a ser tan rápido? Pues la desaceleración proyectada en 2020, pues la desaceleración proyectada para 2020, dice, y el 2021 ya prevé una expansión y una expansión alta. Es una pregunta muy vinculada con la anterior. Si vemos el tipo de apoyo que las economías avanzadas han puesto en prácticas, son apoyos enormes en términos de puntos de producto, son apoyos que básicamente ofrecen una garantía, cosa que es mucho más difícil para nuestro país, ¿verdad? Ofrecen una garantía cuando uno tiene atrás al FED o uno tiene atrás al Banco Central Europeo. Puede hacer cosas muy diferentes. Entonces, las economías avanzadas han puesto en su lugar mecanismos que hacen pensar que, por más que haya una pérdida, van a ser capaces de rebotar y para nosotros son extraordinariamente importantes. China, a su propia manera, también tiene una capacidad de rebotar que la estamos ya empezando a ver en los datos. Entonces, vamos a tener un elemento externo que debería estar ayudándonos. No este año, pero sí al año 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!